Con motivo del centenario de la Plaza de Toros de Alcañiz, en el Mercado de Abastos se ha inaugurado una exposición que refleja los cambios experimentados en el recinto desde su creación hasta los últimos años. Es una exposición corta, pero creo que es muy bonita, porque está desde los principios del comienzo de la construcción de la Plaza de Toros, con diferentes fotografías, cómo ha ido evolucionando la actividad en esta Plaza de Toros. Ha sido una plaza activa, aunque Alcañiz es una ciudad pequeña, ha habido mucha acción taurina, y la prueba está plasmada aquí en los diferentes cuadros que se ven y cárteles de diferentes corridas que ha habido durante todos los años. Desde que se fundó, creo que ha habido corrida todos los años hasta estas fichas, que son 100 años, el día 10 de septiembre. Se trata de una pequeña, pero emotiva muestra en la que se pueden apreciar fotografías en blanco y negro y en color, con algunos momentos entrañables, como los vividos por los espectadores de las corridas o por los propios toreros que han tenido la oportunidad de pisar el tendido alcañizano. Yo he sido un aficionado al toro en el campo, conozco ganaderos, he llevado a mucha gente de aquí de Alcañiz, pero la afición al toro en la plaza me surgió y me reforzó mucho aquí en Alcañiz, pudiendo acudir todos los días a las corridas de toros, esperando los toros, enchiquerando y todas las cosas. O sea que ha sido un hito importante en mi afición a los toros. La exposición se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 1 y media y de 5 de la tarde a 9 de la noche.